J.K. Juan Carlos Gómez Escobar, Patriotas Furiosos Hola Patriotas, durante mucho tiempo nosotros estuvimos hablando de Mario Desbordes antes que fuera seleccionado, por así decirlo, nominado por el presidente S.A.P. Piñera como ministro de Defensa todos los días hablábamos prácticamente de Mario Desbordes y de sus declaraciones, de sus formas de ver la política, etc. y durante el tiempo que fue ministro de Defensa, perdón, estuvo un poco desaparecido de escena porque tenía como poca relevancia en el aspecto político pero ustedes saben que ahora renunció al Ministerio de Defensa y está tomando nuevamente el protagonismo porque al parecer en Chile Vamos lo quieren proclamar como precandidato a la presidencia de la República y ahora hizo unas declaraciones que en lo personal voy a tratar de dárselas a conocer a ustedes para ver qué opinan Desbordes en relación al 18 de octubre del año 2019 dice no sólo estuvo a punto de caer el gobierno no solamente estuvo en riesgo de caer el gobierno sino que la República completa eso es lo que dice Mario Desbordes que hace poco dejó la cartera de defensa y que en el tiempo de los ataques subversivos era diputado de la República el ex ministro de Defensa indicó que si bien existieron grupos violentos que hicieron tambalear al gobierno no fueron estos los que habían provocado una posible debacle del sistema fueron cientos de personas aburridas, cansadas, choreadas, angustiadas pongan el nombre que usted quiera que nos salieron a decir a las calles acá déjeme decirle señor Mario Desbordes que nuevamente usted llega confundido porque lo que estuvo a punto de dar vuelta al gobierno de Sebastián Piñera y no solamente al gobierno de Sebastián Piñera como usted dice sino que a la democracia chilena a la república chilena no fueron manifestantes que fueron allí a pararse con una pancarta sino que fueron grupos subversivos organizados que se organizaron para causar prácticamente la destrucción como nosotros vimos de los metros del aparato productivo de las empresas, etc. así que si bien usted tiene dice algunas partes como siempre le falta como el peso o la chaucha para el peso como decían nuestros abuelos ¿no es así? porque parte de lo que usted dice es verdad que sí estuvo a punto de caer el gobierno y la democracia pero su análisis completo no es real no fueron manifestantes comunes y corrientes los que estuvieron a punto de hacer caer la democracia señor Mario Desbordes sino que fueron grupos organizados el ex ministro de defensa Mario Desbordes se refirió también a las declaraciones de la senadora Jacqueline Valrysselberg quien afirmó que tras el estallido social o sea, los ataques subversivos digamosle mejor el gobierno estuvo muy cerca de caer probablemente más cerca de lo que la gente piensa o sea, yo creo que sí que estuvo cerca de caer y estuvo cerca de caer porque, bueno las fuerzas encargadas de proteger al país se han mantenido así como expectantes de lo que ocurre y el gobierno en el fondo tampoco tuvo la autoridad para decretar un estado de emergencia un estado de sitio un estado de excepción constitucional pero realmente donde, por ejemplo en el caso específico los militares tomaran el control absoluto de las calles o los mismos carabineros al respecto el ex presidente el ex presidente de la renovación nacional Mario Desbordes sostuvo que luego de las protestas del 18 de octubre lo que estuvo en riesgo fue la república completa no solamente el gobierno ahora me gustaría saber bueno y usted cuando diputado ¿qué fue lo que hizo? solamente suscribir y ser uno de los gestores tal vez de llamar a un proceso plebiscitario para una posible nueva constitución y entregándole prácticamente todo el control de las propuestas de estado entregando la constitución que nos rige entregando el orden público entregando absoluta haciendo una gran cantidad de concesiones de esa forma de tranquilizarlo en el país pues déjeme decirle que el país no se tranquilizó y actualmente no está tranquilizado siguen desarrollándose eventos subversivos a lo largo del país en forma permanente así que como les digo lo que dice Mario Desbordes algo es cierto y algo que no es cierto estuvo en riesgo la democracia si estuvo en riesgo la democracia estuvo en riesgo la república si estuvo en riesgo la república la república de caer en un sistema absolutamente totalitario pero así como usted señor Desbordes dice que estuvo en riesgo la república y la democracia bueno quienes fueron los grupos organizados que prácticamente tumbaron a nuestro país a partir del 18 octubre del año 2019 usted como ministro de ofensa debe haber tenido durante este tiempo acceso a información que la gente común y corriente como todos nosotros no tenemos pero acá tanto el gobierno como los diferentes entes de inteligencia de nuestro país simplemente hicieron vista a bordo así que el hecho de que un ex diputado y de que en este caso un ex ministro de ofensa diga declaraciones o haga declaraciones como que no en realidad el gobierno y la democracia estuvo a punto de caer bueno si todos lo sabemos pero nosotros queremos de ustedes cosas más concretas que digan el gobierno y la democracia estuvo a punto de caer por tal y tales razones por tal y tales responsables y esos responsables van a ser encauzados judicialmente mientras no se diga eso son palabras que todos nosotros ya hemos repetido montones miles de veces en nuestros canales de información patriótica nos estamos viendo en un próximo programa queridos patriotas que viva la patria chilena hoy y siempre JK Juan Carlos Gómez Escobar Patriotas Furiosos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!